Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes, ya me acostumbré a regalar Y ya te me estabas pasando de ver Mañana te cedas y yo me consigo otra planta ¿Cómo dice? Pero que sea de céntica, oh sí, de céntica Pero que sea de céntica, oh sí, de céntica Si te arreglo no, no me preocupes Porque vas a morir Si te arreglo no, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo perrindé Reconca el punto No como tú Que estabas de invadir ¿Crees que otros animales? Pues buena suerte A ver si los terminas Si te pareces tanto a otro A una enredadera En cualquier tronco una hora Que le das vueltas Con tus ramitas Enredadera Enredando un teichera Y entre tantos raperillos 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 Gracias.